Las listas públicas del Ministerio, perdón, la Comisión de Hacienda, bueno, hay sectores que obviamente dicen que los rechazan contra esta reforma fiscal. ¿Qué plantean ustedes? Mira, las reformas ninguna son graciosas, son odiosas siempre, a lo largo de la historia, porque lo que tratan es de impuestos, y la palabra impuesto se dice por sí sola. Lo que la reforma es necesaria, y hoy nosotros usamos nuestro turno de ponencia para explicar, lo que pasó en el 2004, con un senador, el ex presidente Leónel Fernández, en ese entonces presidente de la República, con un solo senador, a un mes y doce días, a un mes y doce días de ganar el gobierno, sometió una reforma fiscal que fue conocida como el paquetazo, que estableció el anticipo del 1.5, aumentó el ITEV del 12 al 16, le estableció el impuesto a las bebidas alcohólicas, al tabaco, aumentó el impuesto sobre la gente, una serie de cosas. Y el resultado de eso fue que al año siguiente tuvimos un superávit, y empezaron una serie de mejoras con esos recursos, ¿qué le valió para reelegirse en el 2008? Entonces, la reforma... No, 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 ahí no hay consideraciones sobre lo planteado. Ahora, nosotros tenemos una posición de fondo sobre qué es necesaria, impotergable, porque la estamos... Ustedes, ¿todos recuerdan que el expresidente Danilo Medina sometió una reforma que la retiró? Ya del gobierno del presidente Danilo Medina... ¿Y debe ser el mismo gobierno, que eso mismo propone el expresidente Danilo Medina? No, 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 lo responsable es que se discuta y que la oposición, en función de qué es necesaria, y que van a ser beneficiarios, pueden ser beneficiarios, si resultaran ganadores en las próximas elecciones, entonces, la discuta responsablemente. ¿Que la propuesta es mejorable? Claro que es mejorable. ¿Que hay asuntos que no estamos de acuerdo? Hay muchísimos apelos, pero hay que discutirlo, hay que discutirlo. Nosotros ahora mismo no estamos apoderados, no se estableció una comisión bicameral, nosotros tenemos que esperar el producto que venga de la Cámara de Diputados, y nosotros haremos lo propio cuando llegue aquí al Senado. Pero de qué hay que discutirla, y de qué es necesaria, y que no se puede satanizar, porque si usted cuando era presidente, usted la mandó y la pasó con el reparto de la oposición, hoy no puede encontrarse que no es necesaria y que hizo... Pero usted entiende que el presidente León Fernández lo está satanizando. Pero mire todo lo que ha dicho. Nada más tiene que ver, entonces yo quiero que busquemos los discursos de 2004, le estoy dando la fecha, la ley 28804 del 28 de septiembre del 2004, un mes y 12 días de asumir el poder cuando dejó roto a Hipólito Mejía. Muchas gracias.